Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Hola David, ¿cómo estamos? Pues bien, perfectamente. Aquí al pie del cañón, una vez más. Si estás al pie del cañón, entonces puede empezar, clave 45. Hoy hemos vuelto otra vez más al terreno de las conspiraciones. Me parecía apropiado que volviésemos a tomar esa línea, sobre todo con el invitado ilustre que tuvimos en el programa anterior. Me parecía un cambio muy abrupto, muy brusco, ¿no? Hacer un giro de 180 grados y irnos a otros derroteros. Y contamos, tuvimos la bendición de contar con una visita de una persona que apreciamos mucho en el programa. Se trata de una persona que ya ha estado anteriormente. Odio cuando, oye David, odio cuando los presentadores no dan el nombre de la persona y empiezan a estirar el chicle. Nos estamos refiriendo a Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel Ruiz es un investigador, un periodista, un divulgador que ha estado haciendo temas de política. Tiene su propia web que se llama deep.politics.com y ahí tiene artículos buenísimos. Es un blog que tiene artículos buenísimos sobre geostrategia, geopolítica, sobre este tema nuestro que nos encanta tocar. Y, bueno, ha estado en radio. Me encanta que su blog dice, me dedico principalmente a la divulgación de las mal llamadas conspiraciones. Supongo que también lo hace con el tono con que lo hacemos nosotros, ¿no? Eso de que las conspiraciones existen, lo que no existe, lo que hay que tener cuidado es la conspiranoia. Lo constata bien, sí, sí, en sus artículos. Sí, sí. Bueno, ya le hemos traído varias veces al programa. Nos ha hablado de dos o tres temas y, bueno, es siempre bienvenido cada vez que se ofrece a aparecer por acá. Ha estado en los programas como Extrañologías, el programa Dimensión Límite, el programa Tras los Límites, Rumbo Infinito. También publica en la revista Año Cero con Miguel Pedrero y Enrique de Vicente. Y ha aparecido también en Cuarto Milenio. Bueno, ha aparecido en Cuarto Milenio, ha aparecido en Espacio en Blanco, ha aparecido en Ecos del Remoto. Yo también lo he escuchado en, vamos a ver, en La Rosa de los Vientos, muy recientemente. Y la editorial Cidonia le otorgó un premio de reconocimiento por su labor de investigación y divulgación hace poco. Así que es todo un honor contar con nosotros aquí a este investigador Miguel Ángel Ruiz, que va a hablarnos de un tema un poco peculiar, ¿verdad? Sí, oye, un tema que más, yo creo que nos lo han pedido bastante, yo creo que está en el candelero y se ha hablado de mucho este tema y mal en otros sitios. Y no lo digo por desmerecer. Yo, buscando información sobre este tema, sí que de verdad he encontrado demasiada gente de gorrito de aluminio. Y aquí es muy bueno porque Miguel Ángel Ruiz, en eso, para aclarar qué hay de verdad y diferenciarlo de la conspiranoia, es muy importante. Era un tema que además es a ordo de investigar, no es fácil, y nos lo va a hacer muy fácil, ya lo veréis. Sí, el tema en sí lo hemos decidido llamar el gran reseteo, pero tiene que ver bastante con una agenda que ha sido formulada tras unas reuniones, unos mítines, en los foros de Davos y otros foros internacionales que han ocurrido muy recientemente. El contexto de este tema es las fuerzas geopolíticas, las fuerzas industriales, las fuerzas de sanidad, las fuerzas del gobierno. Es todos estos estamentos que están intentando o que podrían intentar usar los efectos de la pandemia del COVID para redirigir diferentes aspectos de la sociedad, bien sea cultural, bien sea económico, bien sea social, bien sea, en fin, muchas, muchas ramificaciones. Y como dices tú, es un tema complejo y mucha gente lo usa para alimentar sus propias conspiranoias simplistas. Verás, tú has notado, o sea, tú has visto en los foros de Facebook que tenemos, en el grupo, aquel meme que nos compartió hace poco, a ver, un amigo nuestro donde decía, a ver si lo entiendo bien, y puso este gráfico donde aparece un tío acariciando a un gato y dice, Gerald no le gusta eso, pero aparecen muchos tíos acariciando a muchos gatos detrás de una comunidad y dice, esto sí, esto está bueno, y yo me eché a reír diciendo, joder, qué bien expresado está. Como digo, la... Era el malo del inspector Gachet, ¿eh? El malo del inspector Gachet. Yo era muy fan del inspector Gachet de pequeño, lo estoy buscando el meme, a ver si lo encuentro. Y yo voy a hablar mientras tú lo buscas, así lo pones en pantalla, para los que están mirando esto a través de tu canal de Peters de Grau. Has posteado muchas cosas, ¿eh? Está muy abajo. Yo no he posteado mucho porque yo estuve baneado. Ah, sí. Estuve baneado por varios días. Después del monográfico, si quieres, te cuento un poco. Pero la razón por la que traje a colación esto del meme es precisamente eso, porque tiene que ver completamente con la visión que tiene Miguel Ángel Ruiz, que es que él también está de acuerdo en que hay muchas fuerzas geopolíticas tirando por diferentes ángulos. Entonces, ¿te parece bien que pasemos a escucharlo? Sí, estaba buscando esto, pero no... Si lo tenías en Twitter, en vez de en Facebook... Lo traemos otra vez, lo traemos otra vez a colación al cierre, ¿vale? No te preocupes. Vale, de acuerdo. Vamos a dejar que la gente empiece a escuchar esta buenísima conversación que hicimos con Miguel Ángel Ruiz. Bien, amigos, estamos aquí reunidos en nuestros estudios de la calle Skype. David Santizo, mi colaborador. David, ¿cómo estamos? Estamos al pie del cañón. Qué bueno. Estamos al pie del cañón y hemos conseguido traer al programa, es que sacase unos minutos de su increíble agenda, aunque está muy ocupado, a uno de nuestros divulgadores, investigadores y periodistas favoritos, Miguel Ángel Ruiz. Hola, Miguel, ¿qué tal estás? Hola, Gerald, David, encantado de estar con vosotros una vez más. Atechábamos mucho de menos. Sabes que cuando vienes nos encantan, nos encantan todos los puntos que nos traes, las investigaciones que haces, los análisis tan completos. Así que ya nos hacías en falta en esta sexta temporada. Y hoy nos traes un tema que es interesantemente peliagudo, a pesar de que parece que está pasando debajo del radar de la mayor parte de los medios informativos. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy quisiera hablar de un tema que, como tú bien dices, se ha movido mucho en los mentideros de la conspiración, que es el tema del gran reinicio, el gran reseteo mundial. Y que, bueno, pues es un tema que, desde luego, a mí me ha gustado mucho investigarlo porque, bueno, porque es un tema en el cual se pueden encontrar fuentes muy fiables. No hablamos de rumores, no hablamos de conspiranoia, sino que hay un material mucho, hay mucho material, además que viene de la propia fuente, ¿no? De los ideólogos, vamos a decir, del gran reseteo. Bien, esto ha sido un artículo que tú has preparado para la revista Año Cero, revista que todos, bueno, que la mayor parte de la gente, que sigue en Clave 45, conoce muy bien y que recomendamos encarecidamente. ¿Cuáles son las premisas de este concepto del gran reseteo? Bueno, bueno, como bien dices, el artículo está ahora mismo en los kioscos, así que animo a la gente que lo compre porque entra en muchas profundidades. Y para dar una primera línea de base, hay que decir que esto del gran reseteo es un concepto que es importante porque viene directamente de las élites, concretamente del Foro Económico de Davos o del Fondo Económico Mundial, ¿no? Bueno, ¿qué es el gran reseteo? Si vamos a las fuentes, es principalmente dos cosas diferenciadas. Por un lado, es un libro escrito por Klaus Schwab. Klaus Schwab es un economista alemán, fundador del Foro Económico Mundial. Y ese libro está en coautoría con Cierry Mayeret, que es doctor en Ciencias Económicas y es director del Departamento de Riesgo Global del Foro Económico Mundial. Este libro, que es relativamente reciente, fue publicado el 25 de septiembre de 2020 y lleva por título COVID-19, el gran reinicio. O sea que, como vemos, es una, vamos a decir, un concepto, una propuesta, quizás mejor, que viene directamente de las élites. Esa es una propuesta para una nueva sociedad, luego lo explicamos, pero que viene directamente, como digo, del Foro Económico Mundial. Al mismo tiempo, el gran reseteo fue una cumbre. Sabéis que el Foro Económico Mundial hace cumbres anuales, una especie de Bilderberg, pero es diferente. Y entre el 25 al 29 de enero de 2021, es decir, de este año, se celebró una cumbre especial monográfica en Davos que llevaba por título el gran reseteo, o el gran reset. Y donde se trataba este tema con profundidad. Entonces, daros cuenta que la publicación del libro es previa a la cumbre. Entonces, una propuesta, vamos a decir, teórica sobre la que trabajar, pero no queda en la publicación de un libro, sino que todo lo que son todo el Foro Económico se junta allí una semana para debatir todos estos conceptos. Me llama la atención cuando dijiste el título, perdón, el, ¿cómo diría yo?, la posición del empleo de uno de los coautores, Thierry, ¿cómo se llamaba? Thierry... Thierry B. Mayeret. Correcto. ¿Puede repetirnos su título profesional? Bueno, aparte de doctor en ciencias económicas, es director del Departamento de Riesgo Global del Foro Económico Mundial. O sea, sería un salto lógico bastante aceptable, ¿no?, entender que el Foro Económico Mundial tiene una parte de un departamento que sería como un think tank, analizando riesgos. A ver, es que el Foro Económico Mundial, cuando tú lo ves, y hay que pensar una cosa, el foro es un foro, pero no es, o sea, no deberemos de pensar en una organización estilo el FMI o la ONU, etcétera, etcétera. Para empezar, los miembros del Foro Económico Mundial son empresas y no estados. Eso es muy importante. Ellos, y bueno, porque además tuvieron una serie de cambios en sus estatutos, ellos se autodefinen como la mayor plataforma de cooperación público-privada del mundo. ¿Público-privada? Público-privada, pero daros cuenta que en realidad sus miembros no son estados y no son empresas. O sea, que más bien, si te entiendo bien, entonces ellos serían empresas privadas que hacen sus pólizas y hacen sus ideas y sus guiones y a lo mejor después se los pasan a los estados. Bueno, exactamente. A ver, en el fondo lo que hay es una especie de cooperación a muy alto nivel, ¿no? Porque, mira, si tú vas a la página del Foro Económico Mundial y pinchas en Partners, que, bueno, pues viene a significar socios, yo bajé la lista, el listado entero, o sea, es todo en el trabajo de documentación, me hice un Excel con todos los que venían allí. Y en ese, al menos públicos, son 725 empresas. Pero no son 725 empresas cualquiera. De hecho, entre esas 725 están las 100 empresas más ricas del mundo en Davos. Entonces, sumarse 725 más, 625 más. Y, curiosamente, son empresas de un tamaño descomunal. Hay que pensar que si tú ahora mismo estamos acostumbrados o relativamente acostumbrados a ver los listados de Producto Interior Bruto de los países, o sea, del mundo por países. Primero Estados Unidos, luego China, luego quien sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos todo países. Pero, en realidad, esa es una visión sesgada. Cuando tú haces un listado real de lo que son los Productos Interior Bruto del mundo, hay muchísimas de estas empresas que tienen un tamaño mayor que los países. Claro. Me parece que Walmart tiene aproximadamente el Producto Interior Bruto de España. Correcto. Sí, sí, o sea... Sí, sí. Hay mucha... La familia Walton, increíble, como te digo, el patrimonio que ellos sostienen. Sí, de hecho, hace poco he leído un artículo diciendo que ellos podrían fletar los presupuestos de casi 25 estados en Estados Unidos. Exactamente. Apple, por ejemplo, tiene un Producto Interior Bruto comparable a Bélgica. Y, bueno, así podríamos seguir una lista importantísima. Pero con una observación. En el mundo hay 193 estados reconocidos, creo. No sé si son 193 o 195. Y aquí estamos hablando de 725 empresas, las más grandes. Y especialmente las 100 más grandes. Entonces, daros cuenta de una cosa muy importante. El Foro Económico Mundial no es un foro de hacer negocios. O sea, aquí esto no es una reunión, vamos a decir, de corporaciones que hablan de mercado, que hablan de cómo, de no sé, cuáles son los mercados emergentes, cuáles son las mejores opciones para ganar dinero. Esto no es una bolsa de valores. O sea, los negocios están hechos ya. Aquí se habla de otra cosa que es muy diferente y muchísimo más interesante. Ellos, en realidad, lo que es el foro es un think tank de visión estratégica del capitalismo. O sea, aquí se reflexiona sobre gobernanza mundial. De hecho, desde cuenta que ellos, por ejemplo, tienen una... las reuniones estas anuales sus pequeños Club Bilderberg, por así decir, tienen una circunstancia que tú, cuando lo ves, te das cuenta cómo reflexionan acerca de los problemas. Por ejemplo, en 1996 trataron la globalización de la economía mundial. En 1997 se centraron en cómo construir la sociedad de la red, es decir, cómo convertir a internet en que entrara en la sociedad. En 1998 trataron el nacimiento del euro. En 1999 se dedicaron a medir el impacto de la globalización en el mundo. En 2014 después de la crisis pensaron en cómo reformar el mundo. En 2015 definieron un nuevo contexto global para el mundo. Y en 2016 se han ocupado de la cuarta revolución industrial. Y fíjate, finalmente, para acabar en 2021 se han acabado del gran reinicio post-Covid. Entonces, esto no es un foro de comerciantes. Esto, vamos a decir, es una especie de, no sé llamarlo think tank, pero sobre todo es un foro de defensa del capitalismo en el mundo. Pero a nivel de think tank, es decir, a nivel de gobernancia mundial, a nivel de influencia sobre los estados. Esta gente tiene una agenda, una propuesta en la cual ellos se coordinan, evidentemente, son competencia entre ellos, claro, son empresas, pero al mismo tiempo definen en gran medida hacia dónde va a ir el mundo. Entonces, en ese contexto ya no es tan extraño que ellos tengan una red global, como lo llamamos antes, una red global de análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque en el fondo el capitalismo es hegemónico. El capitalismo que es una, vamos a decir, una perversión del comercio en cierto mundo o si hay alguien que sea, bueno, quizás un poco más oficialista, más de derecha, podemos decir que el capitalismo es una evolución del comercio, pero ahora mismo es hegemónico en el mundo. Entonces, ellos no son, prácticamente el foro económico mundial no va a hacer negocios, va a proteger el sistema, de proteger el capitalismo, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me llamaba por ejemplo la atención cuando tú ves esa gran red de riesgos, yo la compartí en Facebook, te das cuenta como por ejemplo hay muchos sistemas que llaman la atención, es como una complejísima red de riesgos interconectados, pero que son absolutamente fascinantes, ¿no? Si tú ves la red de riesgos perdón, es la de 2020, tengo delante mí la red de riesgos de 2020, justo en el centro de todo hay una una especie de cuadrado, una especie de triángulo en el que uno de ellos es la migración involuntaria, otro es la instability social, es como la inestabilidad social, inestabilidad social, perdona, gracias, hay otro que es fallo de gobiernos nacionales, sí, y así hay muchos en el que ellos vienen con la crisis del agua, el desempleo, las crisis fiscales, etcétera, etcétera, cuando tú ves todo ello, ese gráfico dice algo, ese gráfico dice que el sistema ahora mismo tiene amenazas, pero que ellos tienen que de alguna manera cuidar el mundo lo suficiente como para que el capitalismo siga en pie, si te das cuenta desde la retórica de izquierda llevan muchos años diciendo que el capitalismo se va a caer, el capitalismo se va a caer, que el sistema no es sostenible, pero que que sepa que el mundo no es exactamente un sitio donde nadie está pensando hacia dónde vamos, como muchas veces tenemos esa sensación, ¿no? Entonces, cosas como que el aumento de la inmigración ilegal, la inestabilidad social, el fallo de, o sea, la probabilidad de estados fallidos, el desempleo y el cambio climático que provoca también problemas en, bueno, pues a muchos niveles, etcétera, etcétera, y sobre todo, bueno, pues ese tipo de cosas, daos cuenta que en el fondo, aquí de lo que estamos hablando, es que ellos son, van, van por delante de los acontecimientos, ¿no? Y en ese sentido, a mí me llama mucho la atención que esta gente en este momento sacan un, una propuesta para el mundo que es el gran reseteo, porque el gran reseteo o el gran, el gran reinicio, si lo queremos llamar, es básicamente un nuevo reinicio, pero no de la economía, pero sí de las reglas que van a aplicar a esa economía. En el fondo aquí, mira, por ejemplo, os cuento un ejemplo, Cristalina Georgieva, que es directora de gestión del Fondo Monetario Internacional, en junio, concretamente, dijo en Davos que ahora mismo estamos en un nuevo momento de Bretton Woods. ¿Recordemos? Sí, 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 un nuevo momento de Bretton Woods, tremendos acuerdos que se hicieron a través de Bretton Woods. Claro, es que quien sepa quién es Bretton Woods va a flipar, de hecho, bueno, lo explicamos, Bretton Woods son unos acuerdos que se llevaron en 1947, justo prácticamente después de la victoria de Estados Unidos, o sea, de la victoria del final de la Segunda Guerra Mundial, y es que Estados Unidos, después de la guerra, rediseña el mundo. En Bretton Woods fue cuando se decidió que el dólar iba a ser la moneda de referencia mundial, es cuando se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que acabarían siendo dos de las grandes herramientas de generación de deuda de Washington, porque a partir de ahí se creó lo que se llamó el Consenso de Washington, que era una especie de receta neoliberal en la que se iban asaltando países uno a uno y se los iba abriendo al mercado, se los iba privatizando, se los iba generando un ajuste de déficit, etcétera, etcétera. En aquella época también se funda la ONU, etcétera, etcétera. Entonces, se funda todo ese institucionalismo que han sido, digamos, que en el fondo aquello sí ya fue un nuevo orden mundial y lo fue mucho más después de la caída de Rusia en 1900, a principios de los años 90, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasó en el 47 fue el diseño de una nueva sociedad, acordaros que también en aquel momento es cuando se diseñan el Plan Marshall y bueno, también cuando Estados Unidos, básicamente lo que hizo Estados Unidos en el 47 es repartirse el mundo y tener diferentes planes. Para Europa fue reconstruirla con el Plan Marshall, pero por ejemplo en Latinoamérica que siempre lo consideró su patio trasero, lo que hacen es generar una serie de dictaduras, acuérdate, por ejemplo, Chile más tarde en el 73 con el ascenso de Pinechet, el Plan Cóndor, etcétera, etcétera, que va a alumbrar a un nuevo mundo. De hecho, una de las cosas más llamativas que dice Klaus Schwab en el programa, o sea, en el libro, que si queréis os leo literal porque la verdad que merece la pena, dice, muchos de nosotros estamos pensando en cuándo volverán las cosas a la normalidad, se entiende después de la pandemia. Dice, la respuesta corta es nunca. La pandemia del coronavirus marca un punto de inflación fundamental en nuestra trayectoria global. Los cambios radicales que se están produciendo son de tan alcance que algunos expertos hablan ya de la era antes del coronavirus AC, dice, y la era después del coronavirus DC. Daros cuenta qué metáfora tan potente. O sea, hay quien dice, me parece que era José Luis, no, era José Saramago decía que Jesucristo había partido el tiempo en dos en el sentido de que había una era antes de Cristo y una era después de Cristo. Esa metáfora es potentísima para aplicarla al coronavirus porque sigue siendo ACDC antes del coronavirus y después del coronavirus. Yo creo que, bueno, no sé, es que me faltan las palabras, pero daros cuenta precisamente lo que se está poniendo. Esto sí es un nuevo orden mundial, es lo que ellos de alguna manera al menos proponen, ¿no? Yo primero quería preguntar la diferencia de que hay, por ejemplo, con el Klux Bilderberg y este gran foro de Davos. Si son todopoderosos, también después la incursión de Xi Jinping, el presidente de China que ha estado hablando ahí para ser solo grupos de empresarios, también van dirigentes políticos, ¿no? Claro, evidentemente ellos dicen que son una plataforma de cooperación público-privada, es decir, además tienen muchísimo dinero para establecer redes de influencia. El Klux Bilderberg es un club de contactos diplomáticos discretos, vamos a decir, pero es un club europeo. En el Klux Bilderberg no está China, no está Rusia, no está el sudeste asiático, falta mucha gente. En el fondo económico de Davos está todo el mundo que tiene dinero, o sea, está en las grandes empresas, que en ese sentido es más global, ¿no? El Klux Bilderberg tiene muchísima fama, pero es como digo, es un club occidental, aquí no, esto es global. ¿Y hacia dónde dirige esto? ¿Hacia qué nuevo orden mundial? ¿Una corporatocracia? Bueno, vamos a ver porque el tema es complejo y además o sea, y esto son conspiraciones de verdad, no es los típicos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso de conspiraciones de verdad? Me refiero que el lenguaje es extremadamente refinado, es muy propagandístico, es un lenguaje exquisito y las ideas que mueves son ideas muy, muy populares. Quiero decir, cuando tú lees directamente lo que dicen, son cosas tan buenas que prácticamente no vas a encontrar nadie que esté en contra de lo que dicen, ¿no? Otra cosa es que hay que se sepa leer entre líneas y que se sepa ver qué hay de detrás, ¿no? Luego lo analizamos. Mira, ¿qué propone el Gran Reset? El Gran Reset propone un gran reinicio. Daros cuenta que el mismo reinicio también es una motáfora, o sea, la manipulación del lenguaje empieza incluso en el título del libro porque un reinicio para nosotros es ahora tienes el ordenador, le apagas y es un fresh start, ¿no? es un nuevo reinicio pero eso en el mundo es imposible. Es decir, tú ahora mismo no puedes apagar el planeta y empezar de cero. El título alude a eso, en realidad de lo que estamos hablando es de una reformulación. La economía no va a cambiar, o sea, el mundo no va a cambiar, la deuda impagable de todos los estados del mundo no va a cambiar, muchos de los problemas que tenemos no van a cambiar. Entonces, el reinicio no lo es del mundo pero sí de las normas, de lo que hablamos en un nuevo contexto y de qué proponen ellos. Ellos hablan de un nuevo reinicio, un nuevo reseteo a tres niveles. Un reinicio que sería macroeconómico, que sería geoeconómico y estatal, es decir, global y también que afectan a los países. Un reinicio micro que tendría un nivel que correspondería a la industria y a las empresas en gran parte, pero luego además un reinicio personal e individual, o sea, es decir, un sistema que quiere llegar también al interior del individuo y a cada persona por separado en el mundo, ¿no? Entonces, claro, sobre todo hay una cosa muy interesante que ellos hacen una reflexión, ¿no? Porque ellos no solamente proponen sino también analizan las dificultades que hay en el camino de llegar a esto, ¿no? y una de las cosas que dicen en COVID-19 el gran reinicio es que básicamente primero que no debemos dejarnos llevar por lo que es el falso dilema de salvar a la economía, que quiere decir que la economía sin la confianza de los ciudadanos no significa nada, entonces que lo primero que hay que hacer es ganarse la confianza de los ciudadanos de todo el mundo para que el sistema te vuelva un goce de salud. Pero una cosa, cuando dices de salvar la economía en realidad te refieres a salvar a las grandes corporaciones, ¿no? No, no, ellos dicen salvar la economía, vamos a ver, os dije que el lenguaje era exquisito, lo que tú entiendas por salvar la economía no puede tener que ver con lo que ellos se refieren realmente cuando hablan de salvar la economía, así funciona a veces el lenguaje político, que hay polisemias y que el político no quiere decir lo mismo que entiende la gente. Esto se refería en salvar la economía... Perdona, Miguel, es que das unos puntos tan importantes y pasas de ellos como si nada, como cuando dijiste lo de la polisemia, quiero que la audiencia entienda que esto que está tocando Miguel Ángel es en una escala del 1 al 10 es de importancia de 10. Cuando estos análisis aparecen escritos y son entregados y a veces ven la luz del día y gente como Miguel Ángel los ve o cualquiera de nosotros que investiguemos encuentra estos reportes, estos análisis, no están escritos para que tú lo entiendas y no están escritos para que la audiencia, el público diga ¡Ah, qué bien! Están escritos en una clave, en unos códigos y usando muchas tergiversaciones y hay que ponerse en la mente en la mente de dos personas o sea, de dos entidades del que la escribe y del que la va a recibir que no tiene nada que ver con el estado mental y el estado momentáneo de tú o yo en la calle como dice Miguel Ángel esto es un reporte hecho para unos intereses de unos grupos y hay que mirarlo con los ojos de ellos que esto es algo muy difícil de hacer para el ciudadano de medio pero si no lo hacemos estamos perdiendo unas pistas y una información y un camino de investigación que es importantísimo continúa Miguel ¿sería un eufemismo la palabra también? no es tanto decir eufemismo es más bien usar psicología y también aprender el lenguaje del otro interlocutor a lo que me refiero es que ellos van a decir cosas como apuntó Miguel mejorar la economía y tú entiendes que bien que haya trabajo para todos porque eso es en lo que te estás enfocando tú pero ellos están enfocando en que sus empresas y los miembros de ese foro y los miembros de esa alianza no decaigan mejoren y tengan más oportunidades y arrinconen el mercado a otras empresas que no están metidas en el foro con ellos mejorar la economía es su economía eso me refería pero también me refería también más al eufemismo cuando por ejemplo hablábamos de nuevo orden mundial y no sería el eufemismo precisamente llamarlo reseteo quizás o sea no sé Miguel Ángel es verdad ese uso de reseteo a ver reseteo es una palabra el reseteo es una palabra potentísima vamos a ese análisis semiótico que estáis proponiendo es decir llamamos reinicio o sea esto es es un borrón y cuenta nueva pero el borrón y cuenta nueva en política no existe es decir tú tienes un país un país no puede hacer un borrón y cuenta nueva tienes que partir de donde hay y ir hacia donde están entonces en ese sentido por eso es un título tan así y luego también cuando se hace un análisis sociológico de este tipo de cosas no solo se analiza lo que se dice sino también lo que se calla eso es muy importante porque realmente claro hay una cuestión tú imagínate que tú generas no sé un pues esto una nueva propuesta para un nuevo mundo y por ejemplo no explicas qué va a pasar con la gente que no pueda que no pueda subirse al carro de por ejemplo tener un empleo en el siglo XXI las omisiones son importantes porque ahí estás mostrando que por ejemplo no tienes no tienes en consideración una gran parte pero claro eso a ellos como empresa no les importa no es su inconveniencia a ellos les interesa como mucho a sus obreros sí, sí o sea no pero en el libro lo tocan en el libro lo tocan porque de hecho si tú te vas al Foro Económico Mundial ahora muchos de los valores que ellos están poniendo de valor son cosas que además son tremendamente populares ahora mismo o sea el Foro Económico Mundial está preocupado por el medio ambiente la igualdad de género el racismo la justicia social hay una serie de valores el feminismo todo eso está ahora de boga y ellos quieren en ese sentido una de las cosas que dice que se dice en el COVID en el gran reinicio es que se sigan los objetivos de la agenda 20-30 de las Naciones Unidas entonces sí que hay vamos a ver cuando digo esto sí que hay realmente una agenda en el que aparentemente está pensando en la gente lo que pasa que hay otra parte de sus propuestas que desde mi punto de vista se desdicen ¿no? igual no me estoy explicando yo quería insistir yo quería insistir un poco lo del gran reseteo que es exactamente el gran reseteo porque yo siempre lo había asociado yo que sé a de alguna manera quitar la deuda de los países que era una manera impagable pero yo creo que no va por ahí que va sino renegociar eso o no tiene nada que ver en realidad va que ese era un poco lo que estábamos hablando de ese falso dilema de salvar la economía ellos se departen del punto de vista que lo que hay que hacer es ganarse la confianza de la gente más que salvar la economía esto en qué contexto lo dicen en el contexto de la gran pandemia en el que eso se habló mucho de si era más importante la economía o era más importante la gente y ellos lo que abocan es porque la gente no se separe del sistema no se separe de la economía sino que todo el sistema económico siga contando con el beneplácito de la gente en ese sentido se dice entonces lo que un poco vienen a decir es que si si el mundo se acerca a la gente tenemos un mundo más bueno más social más justo entonces la economía no va a caer porque la propia gente va a ser la que va a apoyar la economía pero bajo su poder es que yo lo que intento entenderlo porque yo no lo acabo de entender lo del gran reseteo entonces eso no significa nada no van a resetear nada ni van a reiniciar nada si van a resetear cosas vamos a ver a ver dos apuntes vale vamos a hacer un poco de historia vosotros acordáis y la voy a poner de ejemplo la iglesia católica como una de las instituciones más exitosas o la corporación más exitosa o una de las organizaciones de poder más exitosas de la historia de la humanidad estamos de acuerdo prácticamente 20 siglos ahí en pie cuando pasa todo el tema del protestantismo con Martín Lutero y tal Martín Lutero hace una reforma por eso son reformistas y de hecho se llevan una parte de la iglesia católica porque había una serie de problemas que había que gestionar cuando pasa esto la iglesia católica no se queda con un debazo escuzado sino que lo que hace es una contrarreforma que seguramente lo habéis oído la contrarreforma fue una serie de cambios que impulsó el propio Vaticano para de alguna manera adaptarse a los cambios en el fondo eso es exactamente el gran reinicio es una serie de cambios que aceptas para poder perpetuarte en el poder y permíteme una matización Miguel Ángel también este reporte sobre el gran reseteo tampoco debe de ser interpretado como una no sé como un directivo interno como una ley es más bien un estudio de un think tank ¿verdad? en plan de posibilidades de análisis y lo que podría ocurrir y estar preparado para ello o es una guía de ruta bueno es una propuesta es algo que ellos están hablando y que de alguna manera está abierto a debate ¿no? piensa que de alguna manera el libro lo escribió el director del foro pero luego se ha hecho una cumbre para salir a bueno pues para exponerlo a debate entonces como decía esto tiene tres niveles y en los tres niveles hay diferentes propuestas ¿no? por ejemplo ellos lo que van haciendo es un recorrido por todo lo que son los grandes problemas que tiene el mundo por ejemplo si vamos al primer nivel al que es el nivel geopolítico o geoeconómico ellos lo que van a ir haciendo un un recorrido por los grandes problemas que tiene el capitalismo ahora mismo ¿no? por ejemplo la debilidad del dólar y ellos van hablando de que habría que igual de abandonar el dólar y que una de las cosas que proponen es que se podría hacer un trasvase lento a la moneda china al Renbimbi ellos hablan también de de como de alguna manera la economía se tiene que acercar a la gente es decir que como el aumento de la desigualdad en todo el mundo es un problema como la desafección política es un problema y básicamente en ese nivel lo que lo que sobre todo el aumento el aumento de deuda etcétera etcétera ¿no? eso sería al nivel más grande al nivel de las empresas básicamente es que cambien para para seguir siendo competitivas en un escenario que es más duro por ejemplo estamos hablando de la adopción del teletrabajo estamos hablando de la de la apuesta por la inteligencia artificial por la robotización de la economía por la bueno por el ascenso de los robots estamos hablando de lo que se llama la cuarta revolución industrial estamos hablando del internet de las cosas de una sociedad de un internet todavía más grande y a nivel personal estamos hablando también de un cambio de mentalidad un cambio de mentalidad que habla de que vamos a tener que a lo mejor nos tenemos a acostumbrar a un mundo en el que cada persona no tenga su propio coche en un mundo en el que tenemos que ser más justos más sociales más feministas tenemos que ser más conscientes de los problemas del medio ambiente etcétera etcétera lo que proponen es como digo un sistema que lo transformaría todo de arriba abajo tanto los grandes poderes como las empresas y la sociedad y también el interior del individuo pero es que esto si queréis ahora seguimos tiene grandes problemas si yo quería a ver si lléral está de acuerdo conmigo pero a mí me entra como un resquemor como me entra como no sé un repelús grandes corporaciones hablando de problemas sociales es como no hay algo que no me encaja que eso no suele no si o sea una vez más yo cuando oigo lo que me está diciendo Miguel Ángel yo lo estoy yo me estoy imaginando poniéndome la piel de un CEO de una de estas grandes empresas y lo que estoy leyendo es está muy bien que me lo digan me refiero está muy bien que me digan por ejemplo sobre el feminismo de la cuarta generación o que me digan sobre la justicia social porque quiero hablar con mis directivos de marketing para ver cómo puedo hacer que esto me beneficie claro pero eso es a lo que ella quería llegar una cosa es el discurso y otra cosa es la intención que hay detrás del discurso por eso digo que normalmente a mí me choca tanto que a unas megacorporaciones les interese de repente los problemas sociales y el bienestar de la gente cuando esta gente normalmente son psicópatas y lo único que les interesa es ganar dinero o posicionarse o tener poder mira para fíjate hasta qué punto está el foro económico alineado con esta nueva con esta nueva bueno con esta nueva forma de pensar que ahora son hegemónicas ¿no? y en el que ellos dentro del foro me he encontrado artículos que hablaban sobre microrracismos y micromachismos de cómo por ejemplo no decir nada que pueda ofender a una persona de color a lo mejor en una reunión de trabajo o las típicas cosas que decimos sin darnos cuenta pero son ofensivas etcétera etcétera ¿no? entonces claro que llama la atención que un capitalismo que ha dejado que ha dejado morir a miles de personas a millones de personas en África o que ha especulado duramente con otro tipo de cosas luego por ejemplo este considera importante determinados temas pues pues muy no sé pues muy a lo que ha pasado este último de año ¿no? por ejemplo las revueltas antirracistas de George Floyd etcétera etcétera ¿no? como ves y además es que ellos lo están contando en el libro ellos quieren recuperar en cierto modo la confianza de la gente lo que pasa que a ver una de las cosas que se cuenta en el libro es que el libro tiene muchísimo material y es no es que sea un libro especialmente complejo pero sí que tocan muchos palos y desde luego sacan muchas cuestiones ¿no? una de las cosas que ellos dicen es que el mundo ya no es un mundo de estados de hecho consideran que el nacionalismo es un problema pero le admiten le saben que hay un ascenso del nacionalismo en cierto modo en todo el mundo ¿no? entonces ellos lo que dicen es que tienen que salvar la situación en la que están y que la cooperación la globalización es más digamos más fuerte que nunca antes en la historia y que tienen que tratar de encontrar un equilibrio entre tres cosas ellos lo llaman el trilema el trilema sería como una especie como un dilema pero a tres y concretamente el trilema que piden que dicen es que hay tres elementos encima de la mesa que uno es la globalización otro es el estado y otro es la democracia y hay que elegir porque no se pueden tener los tres a la vez ¿cuáles son los tres? perdona globalización estado y democracia de tal manera que admiten que si hay mucha globalización y hay estados no va a haber democracia si hay globalización y hay democracia no va a haber estado y si hay estado y democracia no va a haber globalización bueno yo pero tampoco la hemos tenido mucho hasta hace poco siendo hemos estado superditados a Estados Unidos y Alemania tampoco es que tuviéramos aquí mogollón de democracia por lo menos en España imagino que en otros muchos países que eran dirigidos piensa que ellos estaban hablando como de un reinicio es borrón y cuenta nueva es hacia donde estamos entonces claro aquí el problema si queréis vamos a lo que yo creo que significa esto ¿puedo sugerirlo? sí, sí a mí me huele a una intención de cambio de gobierno quieren quitar a políticos para ponerse ellos estas megacorporaciones son las que quieren mandar que ya mandan mucho pero quieren mandar más y quieren eliminar el intermediario a mí eso a lo que me huele yo lo entiendo como un cambio en el cual es que luego también piensa que estos tres agentes cada uno tiene su propio su propio camino la globalización es ascendente desde los 90 el estado se mantiene fuerte pero está disminuyendo y la situación ahí es que es la democracia en el mundo básicamente ellos lo que quieren decir es que la globalización es imparable y que hay que ver cómo se mantiene esa afición de democracia dentro de los estados en el mundo de ahora es decir pensad una cosa vamos hacia un mundo en el que hay que entender claramente que estamos acumulando muchos riesgos sistémicos muchos riesgos que no solamente son la economía o la falta de democracia estamos hablando que aquí hay que afrontar un cambio climático que está ocurriendo el cambio climático provoca importantísimos esos dos masivos ¿no? de movimientos de inmigrantes ilegales más presión sobre el estado etcétera etcétera y al mismo tiempo hay una serie de cuestiones que van a hacer que la vida sea cada vez más dura en ese sentido pensar que en el fondo en lo que es la parte de las empresas el foro económico mundial apuesta por la cuarta revolución industrial eso es el ascenso de la inteligencia artificial y de los robots eso puede tener el efecto o va a tener el efecto de que millones de personas en todo el mundo van a perder sus empleos al mismo tiempo a nivel geopolítico hay otra cuestión que no está explicitada pero que yo entiendo que lo que quieren es seguir teniendo la cierta hegemonía ese tipo de empresas a nivel a nivel incluso un poco occidental piensa que con la globalización en los años 90 lo que se pasó se produjo la deslocalización de empresas muchas empresas que eran punteras en Estados Unidos y Europa se acaban yendo al sudeste asiático ahora lo que quieren es que todo lo lleven los robots en el sentido de que prácticamente lo que estamos hablando es un poco del final de la teoría marxista en el sentido de que las grandes élites ya no van a necesitar al proletariado como lo necesitan ahora sí que va a seguir habiendo trabajo eso es lo que es la destrucción creativa de Champenter pero básicamente lo que quieren decir es que mira os pongo un ejemplo hace unos años en una planta de China una empresa compró una serie de robots para producción en línea y despidió y despidió al 90% de la plantilla esa es la apuesta de la que estamos hablando es decir mucho internet mucha inteligencia artificial una revolución en el cual todo va a cambiar de una manera drástica pero decíamos antes que había que prestar mucha atención a lo que no se dice explícitamente y lo que no se dice explícitamente es que nos vamos hacia sociedades donde grandes porcentajes de la sociedad ni tiene trabajo ni va a tener opción a tenerlo aquí me parece un inciso para decir que a pesar de que estas son las teorías económicas prevalentes que está muy bien hay otras teorías económicas que tenemos que esforzarnos en aprender escuchar y analizar como por ejemplo las que podemos encontrar si buscamos principios de banca ética a principios banca ética ya sé que suena como un oxymoro que suena como una contradicción como era la guerra inteligente o algo así que tampoco pero existen economistas que han hecho sus tesis doctorales sobre eso sobre las propuestas de bancas éticas en la cual se pueden todavía obtener beneficios pero claro no es lo mismo vamos no es lo mismo y ojo tú tú David que tanto me hablas sobre un futuro parecido al de Star Trek y tal y cual donde la sociedad idílica llega a ese punto pues hay que eventualmente toca o enfrentarnos a introducir ética dentro de nuestras operaciones comerciales no hablos ya solo de bancaria sino de economía mundial o bueno no sé no quiero ser tampoco ambivalente decir derecha izquierda o decir blanco y negro pero yo veo dos dos caminos uno que es el ideal que sería el futuro Star Trek o el otro sería el de Robocop y todo depende de si estas empresas igual se encargan de dar de comer a la gente que no tiene trabajo o de crear alguna opción de que esta gente pueda comer sin que les crea altercados y problemas que yo no sé si quieren prevenir precisamente esos movimientos sociales que van a ir en su contra al final yendo al futuro y después hay una frase que me ha dicho que yo creo que el tema de que nos tienen que quitar democracia para poder instaurar un poco ese nuevo orden que es como que la democracia es un problema para sus intereses pero decir eso da mala prensa claro hombre es que lo que dijo Miguel Ángel antes que depende no solamente importa lo que digas importa también mucho lo que callas entonces no vas a decir eso de la democracia nos molesta obviamente pero si puedes dar estas falsas opciones de decir o esto o lo otro cuando en teoría lo que nos conviene a lo mejor a la sociedad es un poco de esto y un poco de lo otro en la medida en que nosotros querramos no en la medida que ellos quieren yo por ejemplo estuve escuchando en cuanto a lo que tú decías antes de 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 medidas utópicas esto y medidas utópicas y también sociedades donde se crea la automatización por parte de robots pero la gente queda desempleada amazon mismamente por ejemplo lo hace mucho fue de los primeros pero por ejemplo escuché una charla hace literalmente un mes donde un economista indio afincado en Inglaterra estaba diciendo que no tenemos que oponernos a la automatización pero lo que tenemos que hacer es crear un sistema de taxación para esas empresas que todavía siguen haciendo esas ganancias que nos permitan hacer una transición a la población a otro tipo de empleo esto quiere decir básicamente lo que estaba proponiendo es que si amazon va a soltar al 90% de su de su fuerza de empleo porque ha robotizado los sitios el gobierno debe de poner una tasa de impuestos aún más grande para generar una serie de de dineros que pueden ser designados al reentrenamiento de la población que ahora queda desempleado esos 90% de 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 empleo y esto no es cuestión no es tanto cuestión de como diría yo es más bien decisión política y y ser efectivos a la hora de diseñar estos programas pero nos estamos yendo por los cerros de úbeda tú y yo David sobre lo que nos está contando Miguel continúa Miguel por favor disculpa esa interrupción es que no son los cerros de úbeda es que es son todas las problemáticas asociadas a esto realmente claro es que son cuestiones muy pertinentes yo más que decir mantener la democracia que de facto prácticamente no existe hablaría más de 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 mantener la ficción de democracia de cara a la gente hay que pensar en todos estos cambios que tienen que tener una estabilidad tienen que tener una legitimidad es decir que la gente tiene que creer en ello ¿por qué? para evitar revoluciones para evitar eh grandes conflictos sociales etcétera etcétera una de las cosas que no se dice pero yo intuyo es que tienen que ofrecer algún tipo de narcótico a la sociedad en estos escenarios ¿no? cuando hablabas de banca ética a mí lo de la banca ética me parece perfecto pero para que haya una banca ética para que tú vayas al banco tienes que tener unos ingresos entonces claro la cuestión es y una de las propuestas que se han hecho desde la izquierda en ese sentido es lo que se llama la renta básica universal es decir que el estado te proporcione una paga simplemente por ser ciudadano legal de un país claro esto suena precioso de hecho hay gente que dice guau pues si el estado me va a pagar pues entonces no tengo que trabajar y entonces lo que puedo hacer es dedicarme a lo que realmente me gusta por ejemplo pintar etcétera etcétera el problema de ese tipo de historias es que a veces parecen bonitas parecen revolucionarias pero cuando las analizan lentamente yo creo que es que nos 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 hunden profundamente aún más en el neoliberalismo pensar por ejemplo un escenario donde hay poco trabajo y el estado paga una una parte mínima a todo el mundo ¿no? entonces ¿qué es lo que está por ejemplo que puede pasar con la renta con la renta básica universal? por ejemplo la existencia de mini jobs es decir en vez de que 20 millones de personas en España somos 40 millones de habitantes entonces que 20 millones de habitantes tengan un trabajo a 8 horas pues vamos a hacer que 40 millones tengan un trabajo a 4 horas es decir y que con ese poco dinero se de alguna manera se se pueda hacer que trabaje todo el mundo pero que trabaje con pequeños trabajos que tampoco te dan un gran dinero simplemente te dan para complementar lo que es esa renta básica pensar también las empresas que grandes opciones tienen de precarización del trabajo si yo ya sé imagínate que el salario mínimo interprofesional son no sé 900 euros y que el estado ya te paga 500 pues yo el mercado se va a regular y entonces yo como empresa solo te voy a pagar 400 hay muchas cosas de este estilo que son absolutamente dándolos envenenados y que hay cosas que suenan perfectamente suenan muy bonitas en el papel pero que luego sus puestas en práctica pueden ser terribles entonces para mí todo esto hay que verlo si ellos proponen unos cambios yo creo que lo que quieren hacer es que el nuevo modelo tenga estabilidad es decir que la gente lo asuma y que la gente de alguna manera esté contenta yo creo que vamos hacia un escenario en el que hay que cambiar el chip o que nos van a hacer cambiar el chip en el cual por ejemplo una cosa que hasta ahora se ha cumplido y es que los hijos han vivido mejor que sus padres en toda la historia de la humanidad prácticamente eso ahora va a empezar a cambiar y yo creo que ese quizás sea una de los de las líneas negras que puede tener toda esta retórica bueno yo he leído recientemente hablo de hace 6 meses un reporte pero es que no me acuerdo de la fuente así que no me da un poco de reparo comentarlo pero leí que había ya unos cuantos reportes de estos think tanks que decían que en ciertos países había unas cuantas generaciones que ya empezaban a vivir peor que los padres que quiero decir que esto que tú has comentado de que va a empezar a pasar en algunos sitios ya se está empezando a dar no hace falta ir muy lejos yo mismo no he vivido tan bien con mis padres yo no he tenido y yo soy casi milenial o soy de los últimos y yo no he tenido las posibilidades ni el trabajo fijo que ha tenido ni mi padre ni mi abuelo o sea que no hay que ir muy lejos vamos sí bueno sí sí te pillo te pillo wow a ver Miguel Ángel nos has dado un montón de claves aquí nos has dado el hecho de que de que estos reportes el reporte está basado en este libro que se proponen se proponen situaciones donde se nos da se dan falsas opciones de si esto sí entonces lo otro no como estabas diciendo tú de democracia nacionalismo globalización etcétera estamos ahora entrando en el problema de la economía automatizada que más que más claves se dan en este en este estudio sobre el gran reseteo vamos que tú crees que van en interés de las grandes corporaciones y en detrimento nuestro hay a colación de lo que estabas diciendo hay una cosa que quería comentar porque creo que también es muy importante y que y que de hecho fíjate yo creo que está un poco encima de la mesa ahora no sé si habéis visto esta última película que creo que ha ganado un Oscar que es Nomadland o Tierra de Nómadas que vas a comentar lo de Amazon o qué no yo creo que planteo una cosa que es tremendamente interesante de cara a esto que estamos hablando y es la posibilidad de que la gente después de al final de su vida no se pueda jubilar porque no tiene dinero o que directamente ni siquiera tenga una casa en propiedad y como pasa un poco en la película tenga que vivir en autocaravana y sin arrulose etcétera etcétera todo el tema de la reforma de pensiones que por ejemplo ahora se está abordando aquí en España o sea hay una reforma de pensiones y tal para que de alguna manera el Estado no quiebre etcétera etcétera todo en el fondo va a lo mismo son ese tipo de problemas que tenía el mundo que tenía el capitalismo pero que de alguna manera ahora se ponen de relevancia lo más curioso es que por ejemplo el activismo político de izquierda lleva muchos años diciendo que no sé si habéis oído hablar eso de que otro mundo es posible y era una manera de forzar ese cambio acordaros hace años eso de destinar el 0,7 del Producto Interior Bruto para desarrollo etcétera etcétera y fijaros daros una cuenta que ahora cuando principalmente cuando esto empieza a pasar se ha usado al COVID como si fuera el vamos a decir la excusa para llegar a hacerlo pero realmente realmente esto no viene de abajo viene de arriba viene de las élites entonces hay un montón de cuestiones en este sentido que yo creo que hay que darse cuenta que realmente en el fondo el COVID ha sido una ventana de oportunidad para hacer unas reformas que eran necesarias ya de antes no porque el COVID las haya provocado en tal caso puede ser que las haya agudizado a lo mejor haya servido de catalizador pero pensar por ejemplo y estabais un poco en los mentideros de la conspiración nosotros ya estábamos esperando una crisis económica para 2020 antes de que se conociera el ascenso del coronavirus esto en el fondo estaba escrito entonces al final esto puede ser una especie de gran maniobra de publicidad pero como digo el objetivo es hacer unas reformas que por otro lado pueden ser impopulares que es lo que quieren ellos de ganar ese apoyo pero que en el fondo ya eran riesgos o sea ya eran unas reformas que se tenían que hacer sí o sí yo quería comentar lo de Nomadland que es curioso en la película habla precisamente de eso de esta gente que no tiene dinero suficiente para poder jubilarse y tiene una caravana y con eso sobrevive la película es un poco coñazo a mí me aburré un poquito pero bueno pero resulta que en la película hay unos momentos que tres veces al mes la protagonista trabaja para Amazon y da la casualidad que Amazon es la única que le paga bien y la película Amazon o sea el nombre de Amazon se repite varias veces y ella está deseando volver a Amazon porque es la que le paga bien sin embargo es contradictorio con el mensaje de la película de que las grandes corporaciones son parte encargadas precisamente de que se pierda mucho de los mercados pero esa película está apagada untada para que se hable bien para que se hable políticamente correcto de Amazon como salvadora casi es como que bueno si por un lado me quieres contar una cosa pero hay una gran corporación pagando para que le hables bien para que su nombre encima tenga que tenía mala prensa porque Amazon era tenía mala prensa sobre todo aquí en España de que no pagaba bien a sus empleados ¿no? o a la gente que llegaba las cosas a casa y tal ¿no? o sea que estaban más preocupados en vez de utilizar ese dinero para pagar a sus propios empleados para que tenga buena prensa sí date cuenta que el problema bueno es que Amazon básicamente lo que no quiere es tener mala prensa y que la gente deje de consumir en Amazon ¿no? la película es extremadamente dulce con algunos aspectos date tu cuenta que sí es verdad que pone ese mundo en el que la gente se ve forzada a vivir en autocaravanas pero también a veces parece como que que lo hacen un poco porque quieren porque son un poco antisistemas al mismo tiempo por ejemplo hay una sociedad que es exquisita son casi casi homeless pero al mismo tiempo no tienen yo que sé no tienen vicio no existe la violencia no hay racismo no hay se llevan todos bien ¿no? sí no no básicamente que te coges una manta y te van a ayudar en cualquier momento o sea es realmente una película tremendamente anglosajona en el tema de la de todos son arios prácticamente 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 ahora que está tan así pero bueno aún así yo creo que a mí la película sí me gustó creo que dice cosas muy interesantes pero al mismo tiempo sí que creo que tiene ese punto blanqueador como se diría ahora ¿no? Permitidme a mí añadir aquí un ápice de opinión esto la película es un la película es un reflejo muy interesante de unos intereses que están surgiendo en Estados Unidos pero los dos tenéis completa razón quiero decir se enfocan en blanquear cosas de la empresa es cierto y también se enfoca demasiado en los problemas de la gente blanca también es cierto amigos de hecho si tú miras los los memes que aparecen críticos de la película te aparece dice una persona de raza negra diciendo problemas de la gente blanca en el sentido de que sí los demás no tenemos estos problemas tienen que tenerlos ellos esto de ay cómo me retiro voy a tener la vida bucólica viajando y no sé cuánto mientras que a gente que está viviendo en zonas urbanas y precarias pues más que nada tienen que ocuparse de que no les disparen al rey de casa y problemas de brutalidad policial y cosas así que no son reflejadas en la película pero esto es cierto y a mí me desconcierta que es cierto que no solamente en esta película sino en todos los sistemas de entretenimiento Hulu Amazon Netflix etcétera hay un giro fascinante por ejemplo hay series que se titulan mi mini casa mi micro casa y se trata de seguir a gente que están cambiando una casa de cuatro dormitorios para irse a vivir en una casa prefabricada de no sé decirte de 50 metros cuadrados 20 metros cuadrados una tontería chiquita donde solamente está todo compacto y ojo son móviles son sobre ruedas bueno esto no es un caso aislado han hecho una serie de esto que va en su segunda temporada sobre la cantidad y hay industrias hay compañías que se dedican a hacer este tipo de casas porque en ciertos segmentos de la población aparecen estas tendencias y a mí me parece sorprendente como los medios de comunicación están interesados en normalizar quiero decir viendo esta serie en Netflix uno se dice ah cuánta aceptación hay en irse a vivir a micro casas cuando en realidad yo pregunto por todos mis vecinos y todos mis vecinos en la área de Texas de Dallas donde yo vivo están preocupados porque hay un hay una carencia del suministro de viviendas grandes y las casas cuanto más grandes y más caras más rápido desaparecen del mercado bueno es que ahí hay una cosa muy importante que yo no sé si no tiene que ver al final también con el gran reinicio que es a lo mejor una cierta romantización de la pobreza y ojo usar esos usar esa retórica quiero decir usar esos tópicos para no es que tampoco son a ver tópicos yo creo que la película habla directamente a lo que son la white trash la basura blanca los rednecks que de alguna manera piensa que en el fondo siguen siendo mayoría en Estados Unidos hay un libro no sé si lo conocéis manifiesto redneck de Jim Goat que básicamente en el fondo es son gente son gente son obreros son gente de cierto modo de clase baja pero que de alguna manera las grandes críticas que han llegado un poco desde la derecha era que la izquierda se ha olvidado de esa gente es verdad todo lo que tú dices Gerald pero también es verdad que hay por ejemplo todo en Disney y tal un movimiento que es contrario de tener de que todo o todas estas películas feministas o todas estas películas de corrección política en la que en cualquier película da igual de donde sea tiene que haber un negro un asiático un blanco un hispano etcétera y curiosamente yo creo que uno de los grandes a nivel electoralista uno de los grandes vamos a decir razones del ascenso de Trump de nuestro querido Donald Trump al poder precisamente fue olvidarse fue echar la mano hacia la hacia la clase obrera porque era una clase obrera que cada vez se sentía más abandonada por la izquierda yo creo que sí que nos estamos ahora saliendo del tema pero sí que es verdad no es verdad porque hay coqueteos con este tipo de cosas como la izquierda se ha ido mucho más hacia el feminismo y hacia las minorías cuando aquí en España se dice muchísimo de no hay nada más tonto que un obrero de derecha pero cuando se dice eso y normalmente lo dice la izquierda de quien se está riendo es de quien debería de ser su propio nicho de votos y entonces hay varios ejemplos ya que es prácticamente podemos decir lo que ha pasado en la comunidad de Madrid y en España pero también lo de Bolsonaro lo de Vox lo de Donald Trump que esa derecha ha subido en base a coquetear con la clase obrera que la tenía un poco olvidada la izquierda entonces este tipo de películas no deberían de sorprendernos en este sentido porque de hecho yo creo que bueno hay como digo fines muy electoralistas a muchos niveles pero sí que es verdad que la película es es naif en el sentido ese en el que es una pobreza exquisita te digo me parece más bien un sistema semi casi propagandístico y me hace analizar un poco cuál es la intencionalidad que hay detrás ¿qué vas a decir David? yo quería decir una cosa es una película que ha pagado Amazon yo la he podido oír en Disney y está hablando de la pobreza de la gente blanca de aquello pero bueno todo queda en casa todo queda en corporaciones pero yo me gustaría también lanzar algo al aire a ver qué os parece llegará un momento en que se rompa el mercado en Estados Unidos precisamente tienes muchos terrenos las casas las construcciones por lo general no son de muy buena calidad no son como aquí de hecho muchas veces cuando llega un yo que sé algo llega un huracán o algunos problemas o tal siempre se llevan un montón de ellas por delante porque no son en general de primera calidad hay mucha madera o mucha autoconstrucción y tal pero si de alguna manera por ejemplo con alguna tecnología no muy lejana podemos llegar a construir casas muy baratas o sea hablo de impresoras 3D o hablo de yo he visto que no sé hasta qué punto sea la verdad una especie de tente y que te puede hacer tu propia casa relativamente barata algo que rompa el mercado del mismo modo que lo rompió la inteligencia artificial o que lo ha roto internet o que lo ha roto el acceso a la información eso va a llegar también a las casas si las casas son muy baratas todo el mundo va a poder tener su casa prácticamente donde quiera y no tiene que pagar 50 millones e hipotecarse eso va a cambiar el bienestar de la gente y estas corporaciones eso no sé cómo lo verán o bueno no sé si ese es un punto que tengo ahí y con eso lo puedo decir extrapolar por ejemplo a la alimentación si todo el mundo tenemos alimentación y una casa y si tenemos un sueldo mínimo vital no hay necesidad de levantarse y no les sale excesivamente caro que tenga que trabajar aquel que quiera ascender a más que el trabajo sea un privilegio o que quiera medrar por trabajar pero que yo tenga la alimentación la educación y la sanidad ya de base por simplemente ser un ser humano que eso es una eso es una especie de comunismo no sé si es de lo que se está hablando aquí de alguna manera o es demasiado pronto no sé qué os parece esto hombre un es a ver comunismo yo no lo creo porque de hecho esto viene desde el foro económico mundial que es el adalid el gran defensor del neoliberalismo en el mundo pero sí como que lo que se está aquí dibujando es que nos están avisando que no va a haber para todos entonces en ese sentido sí que lo veo de hecho una de las cosas que decían en un vídeo publicitario era que habría que se podía eran como una una futura reflexión de que se podían cambiar la propiedad por los servicios pero dátelo tú cuenta que la propiedad privada está demonizada pero la propiedad te brinda muchísima muchísima libertad porque cuando tú tienes algo en propiedad es tuyo en cambio los servicios los tienes que estar pagando constantemente no lo sé habría que ver cómo evoluciona todo pero desde luego como decíamos ahí está claro que hay una un replanteamiento en el cual vamos hacia escenarios que son de más escasez que los actuales y yo hay una gran parte espérate David déjame contestarte a ti una cosa aquí hay dos factores y estoy usando las palabras de bueno los conceptos de Miguel Ángel esa idea de querer truncar el valor que tú atribuyes pasarlo de que tú atribuyas valor a propiedad a que se lo atribuyas más a servicios y que te senta más cómodo con una economía más de servicios en la que continuamente estés pagando eso es una jauja para el sistema capitalista porque ocurrió también con los sistemas de gasolina y cuando surgieron sistemas para los automóviles otros sistemas de combustión se hicieron consensos dentro de la industria petrolera diciendo no, no, no mejor quedarnos con la gasolina porque cada semana hay que llenar ese tanque y es volver a tener que pagar y pagar y pagar y pagar y pagar y pagar y su sistema es básicamente o sea revenue dinero que nos sigue entrando con asiduidad recaudación recaudación es como la conspiración de Tesla que decíamos en un momento ¿dónde tengo que cobrar aquí? si sin embargo llegan los coches eléctricos hay una gran cantidad de empresas relacionadas con el petróleo que pierden automáticamente poder te voy a tomar te voy a tomar la palabra esa que está siguiendo es cierto que Tesla es cierto que Tesla le preguntaron dónde vamos a poner los contadores es cierto que le preguntaron eso pero el hecho de que él no sabía dónde poner los contadores no fue decisivo para que su empresa no saliera adelante eso es algo que después tú y yo hablaremos sobre Tesla en su biografía eso no fue decisivo para que la empresa de Tesla no saliera adelante fue una respuesta que no supo dar pero fíjate lo que han hecho ahora las petroleras la BP en particular British Petroleum que se ha empezado a soltar sus efectivos en petróleo y han empezado a invertir en renovables para así las mismas que tenían el control del grifo sobre la energía de hidrocarburos ahora lo van a tener sobre la distribución de la energía renovable que eso es algo que les encanta a ellos se han adelantado pero bueno no es la única yo me acuerdo del gran de Iberdrola por ejemplo es una de las que está por aquí hablando del gran reset y estaba también o sea muchísimas empresas Iberdrola y que más tenía un montón de estas grandes corporaciones que están hablando del gran reset como que están ahí todas metidas y están adelantando eso yo creo que yo creo si me permitís que lo que estáis dando completamente en la clave ahora mismo de lo que es el gran reseteo y lo estáis sintetizando muy bien el gran reseteo es cambiar para perpetuarse correcto y es ajustarse a los nuevos retos que van a venir y ellos prepararse y ponerse delante de los problemas ¿verdad Miguel? claro empezamos el programa casi hablando de eso de la red de análisis de riesgos globales del foro ¿no? perfecto vale y otra cosa toda esta mega estos conspiranoicos que están obsesionados con este comunismo que va a llegar este globalismo que viene de aquí del foro de Davos de Jinping que están claro yo cuando digo pero que globalismo que comunismo si toda esta gente son capitalistas si esta gente otra cosa no pero el dinero es lo que más les gusta en el mundo ¿cómo ligan todo esto? o sea ¿tiene algo de sentido estos conspiranoicos sobre todo de extrema derecha? a ver yo te cuento un poco de donde viene todo el tema este que la la extrema derecha aquí en España ha hecho una gran vamos a decir una gran campaña en contra porque dicen porque dicen el 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 gran reinicio en el fondo es como una especie de plan secreto para instalar el comunismo en el mundo yo creo que no lo es ¿de dónde viene todo esto? bueno aquí el origen de esta malinterpretación es un vídeo que viene que está en una web que está en una web del foro de Davos el vídeo se llama 8 predicciones para el mundo en 2030 ¿no? y bueno en el vídeo no se explica pero en la web estas 8 predicciones son 8 estimaciones de 8 expertos del foro económico que dan su opinión sobre cómo sería el mundo en 2030 no tanto es el plan reinicio sino es una especie de ejercicio de imaginación de cómo piensan ellos ¿no? concretamente estos son esos 8 expertos uno de ellos lo que ha suscitado más polémica corresponde a Ida Auken Ida Auken es una parlamentaria de Dinamarca y en el que ella básicamente lo que puede leer en la web puede decir todos los productos se habrán convertido en servicios nada me pertenece no tengo coche no soy dueña de mi casa no poseo electrodomésticos ni ropa en la ciudad de 2030 las compras son un recuerdo lejano sus habitantes han encontrado una solución de energía limpia y toman prestado lo que necesitan a pedido bueno esto que lo ponen así en la web pero que en el vídeo venía resumido como no poseerás nada y serás feliz bueno no deja de ser una especie de apunte a nota pie de página que se ha magnificado hasta el punto de que ver aquí una entrada del comunismo yo realmente no creo que esto sea comunismo sino al revés una etapa terminal del capitalismo en el cual prácticamente te han desposeído absolutamente esto es lo que se llama un capitalismo que ha hecho acumulación por desposesión y que lo que te vienen a decir es que pues como hablábamos de Nomadland romantizar esa pobreza en el sentido de que no vas a tener una mierda no vas a tener dinero con lo que pagarlo pero bueno que hay nuevos escenarios en los que bueno pues no vas a tener por qué tener un coche bueno buscaremos soluciones no vas a tener por qué tener una casa buscaremos soluciones son cosas así pero más que un capitalismo yo lo que veo es que avanzamos como una sociedad de cuarto mundo recordar que siempre ha existido tradicionalmente el primer mundo segundo mundo países en vías de desarrollo y tercer mundo países subdesarrollados el cuarto mundo es el primero en el es el tercer mundo en el cuarto es decir el cuarto mundo es la pobreza en el primer mundo y yo creo que en el fondo de esto de lo que se está hablando es decir que asumamos de que cada vez vamos a ser más pobres y porque en el fondo yo creo que es de lo que va todo esto me mete da miedo esto la verdad otro otro concepto David y audiencia que a tener en cuenta es que desde que ha comenzado la expansión del capitalismo y estoy refiriéndome a mediados de 1800 finales de 1800 y principios de 1900 esos 50 años tenues antes de 1900 pues una de las retóricas una de las frases una de la línea de pensamiento que más es perpetuada y que más se repite con gusto con gusto porque le encaja dentro de sus planes es escasez es escasez 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 de petróleo escasez de alimentos claro todos los casos sube recuerda recuerda el asunto está en que si tú creas yo lo llamo escasez artificial porque el problema no es que haya falta de cualquier recurso el 90% yo opino que el 90 o 95% de las ocasiones lo que falta lo que falla es manejar los recursos existentes de una manera más eficiente y más equitativa pero pero si creas este si creas este coco este miedo este este fantasma de la escasez pues así es como por ejemplo se 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 viene arriba ideas maltusianas ¿no? de que hay demasiada gente y pocos recursos y pronto se va a acabar el mundo así también fue un poquito a principios de 1900 como ideas de de eugenistas ¿no? que querían modificar las razas gracias a pureza un poquito también venían motivadas por este miedo a la escasez y que pronto los que no eran puros y los que no eran dignos y los que no estaban en mejores condiciones iban a corromper los recursos ¿no? de nuestra genética y tal o sea hay que leer muchísimo entre líneas ¿no? cómo se manipulan estas cosas pero lo que me encanta de cómo Miguel nos está explicando el gran reseteo es darnos es que nos demos cuenta que nos demos cuenta sin ningún tapujo de que lo que están haciendo las grandes corporaciones gracias a sus think tanks y sus grupos de información es ponerse delante de los problemas y redirigir la opinión pública hacia las zonas que ellas quieren me encanta lo que dijo Miguel de decir que perpetúen el sistema que hay con la gente que está en la cúpula del sistema aprovecho también para hacer una aclaración acuérdate de lo que vas a preguntarme ahora por favor pero quiero hacer una aclaración Miguel usó el término élites como que las élites quieren esto las élites quieren nosotros y entendamos con un poco de flexibilidad que al decir élites lo está usando en el término popular a los que nos referimos a esa gente que está en ciertas posiciones de privilegio lo digo porque nosotros siempre usamos decimos no los llaméis élites llamarlos psicópatas en el poder llamarlos ejecutivos dirigentes de industria pero aquí hacemos esta concesión porque vamos o sea entendemos donde viene la idea continúa David yo tengo aquí páginas del BBVA la página oficial que habla precisamente del foro de Davos el gran reinicio de la pandemia o sea que no es no es una conspiración súper secreta ni nada ellos mismos difunden estas ideas yo lo que quería preguntar principalmente es ¿cuál es el papel de Soros y de Big Gates en este gran reseteo? porque de esto se ha hablado mucho y siempre relacionado con estas con estas conspiranoias ¿qué papel juegan Soros y Bill Gates en esto? desde mi punto de vista son simplemente una gotita más en todo ese océano del capitalismo o sea esto no ni Bill Gates ni George Soros son los son los que cortan el bacalao aquí son simplemente una pequeñita agencia de poder más en esto o sea piensa que esto es planetario estamos hablando de muchas empresas pero no solo de occidente que está China Alibaba por ejemplo está ahí como una de las grandes empresas de China donde quizás te pueda tener Soros algo más que ver en esa en esa construcción hay una cosa que hay que tenerla yo creo que bastante clara y es que las élites tienen dos manos tienen la mano derecha y la mano izquierda la mano derecha o sea la derecha no es simplemente la única herramienta del poder en el mundo durante mucho tiempo lo fue pero ahora las élites están actuando más desde la izquierda todas esas agencias agendas del LGTBI del tema feminista de la igualdad de género del racismo del medio ambiente etcétera ellos no es que quieran todo eso simplemente que están actuando desde ahí entonces es una guerra propagandística en cierto modo pero que a muy alto nivel es lo que digo esto en el fondo va más de gobernanza mundial que de ninguna otra cosa ¿sabes? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel en el sentido de que mucha gente le da tremenda enfoque a Soros o a Bill Gates y yo opino que sí que es muy interesante seguir las direcciones de la dialética y los comentarios que ellos hacen a cara al público pero vamos que creo que le atribuyen mucho más peso del que tienen en o sea en el en el perfil mundial en el perfil de los sucesos de geopolítica a nivel mundial pues no tienen tanto o sea ten en cuenta que ambos ambos estás hablando ¿no? de gente que hizo su propia fortuna que les falta a ambos riqueza generacional por ejemplo si los comparases a la familia Bill Gates la comparases con la familia Kennedy la familia Kennedy tiene ya abuelos que han invertido tiempo en servicios secretos que han invertido tiempo en política que han hecho dinero que han contactado con la mafia entonces cuando tienen sobrinos y nietos les están pasando ya un conocimiento familiar que tú y yo carecemos de cómo funciona el mundo mientras que Bill Gates y Soros como ellos hicieron la fortuna de primera generación ellos han tenido que aprender a navegar la geopolítica mundial durante su su vida no les han dado estas facilidades que les han dado a familias ya asentadas en el poder por eso digo que yo los miro con interés y sigo sus reportes con interés pero vamos me interesa por ejemplo mucho más un foro mundial como este y los reportes que ponen que cualquier reporte que pueda producir Bill Gates yo siempre he pensado que si Bill Gates no fue capaz a instaurar como el navegador predeterminado internet explorer ni como buscador el bing ni el edye en su segundo intento que lo ha vuelto casi a cerrar prácticamente pues tanto poder no tendrá o tan listo no será pero bueno esto es un chascarrillo más bien también con el skype se le escapó bueno intentó meter este operativo en los móviles tampoco fue capaz cuando lo tenía todo de cara y tal y bueno no sé o sea que cuidado que tan listo no es Bill Gates de todas maneras también hay que entender que esto no se puede ver en términos simples como cosas buenas y malas pensad también que por ejemplo una cosa que ahora es evidente que la estamos añorando que es todo el estado del bienestar el estado del bienestar lo crean lo crean las democracias liberales lo crea el capitalismo después de la segunda guerra mundial ahí por ejemplo tenéis el estilo el sueño de vida americano el estilo de vida americano en el cual cualquier ciudadano tenía que tener un coche una casa un televisor una lavadora una secadora todo eso fueron decisiones comerciales o sea todo eso formó parte de lo mismo que ahora mismo estamos hablando del reinicio sino de cómo las élites diseñaron cómo debía de ser la sociedad en aquel momento y recordemos que entonces lo hicieron porque Estados Unidos había sido un gran motor la guerra había sido un gran motor económico y Estados Unidos quería seguir creciendo al mismo ritmo y entonces el estilo de vida americano fue una forma de implementar un consumismo atroz para poder seguir creciendo ese ritmo entonces bueno pues a lo mejor ahora la cosa va a cambiar pero insisto no va a cambiar por nuestro bien en ningún caso como fue lo otro sino básicamente por decisiones que puede tomar la gente que vamos a decirlo a nivel sociológico la gente que tiene capacidad de establecer normas en la sociedad que desde luego no es la gente de abajo me hace gracia lo que dices porque creo que es toda la razón del mundo si a ellos les interesa que a nosotros nos vaya bien porque si nos venden pues lo que tú dices si nos venden frigoríficos si nos venden neveras si nos venden coches entonces ellos fabrican más y les va bien pero por ejemplo también otro motivo por el cual igual les interesa tener buena prensa es porque si nos levantamos y los matamos pues eso también les viene mal entonces igual tenerlos aplacados o que de vez en cuando tengamos algún ataque de furia pues eso que nos teman un poco pero yo creo que nos tienen completamente adormilados claro es que mira aquí hay una situación yo por un lado en el tema yo el tema de la cuarta revolución industrial puede también verse en cierto modo como el final de la validez es de la teoría marxista que decía el marxismo porque se estaban los empresarios los capitalistas que eran los dueños de los medios de producción y luego estaban el proletariado que eran los obreros que trabajaban en esos medios todo el tema de la plusvalía y eso que pasa ahora si con el tema de la inteligencia artificial y los robots ¿qué pasa si por primera vez en la historia el capital ya no necesita obreros o apenas necesita obreros ¿qué pasa con toda esa gente? simplemente sobramos claro daros cuenta que el sistema tiene mucha capacidad de vomitar seres humanos y sacarlos del sistema es lo que se llaman los nadies es decir gente que no cuenta porque económicamente no tiene ingresos no consume no produce no gana son invisibles ¿cuál es el destino de eso? hambre disturbios y problemas de que haya violencia de que haya problemas en la calle claro además imaginaros otra cosa que es lo que yo creo que finalmente va a pasar todos estos cambios económicos no son excluyentes con que además se utilicen otro tipo de ingeniería social yo creo que vamos hacia una especie de cosa de gran aumento de los medios de entretenimiento de masas vamos a tener gente pues metida en casa conectada siempre a HBO a Netflix conectada a internet conectada con la realidad virtual es decir vamos a tener gente muy narcotizada por una por un o sea por formas de entretenimiento muy agresivas que en el fondo te saquen de la calle porque ese también es el uno de los de los modelos de sociedad que yo creo que vienen con el gran reinicio que es gente completamente hiperconectada en internet pero aislada gente que se quede en casa que consuma todo que todo sea online que todo sea estilo Amazon que todo llegue a casa pero gente que luego a nivel social está completamente atomizada y aislada unos de otros y para tener eso hay que tener gente todo el día en casa viendo series o todo el día en casa jugando videojuegos o hay que darles una realidad alternativa bueno yo creo que además la creatividad va a ser una de las pocas profesiones de futuro yo quiero ir un poquito más allá porque estás hablando de la inteligencia artificial y de la robotización que sería esta revolución pero qué pasaría con el capitalismo en el momento en que cada usuario cada persona tuviera un aparato que pudiera construirse cualquier cosa y de repente el valor de todas las construcciones bajaran estoy hablando de una impresora 3D o algo similar si yo me puedo construir algo en vez de tener que comprarlo y me saliera gratis o casi gratis sería el final del capitalismo y la impresora quien se la vende si pero una vez que ya la tienes bueno estoy poniendo una utopía y el material que produce con el que llenar la impresora efectivamente eso sería el primer paso pero estoy hablando por ejemplo igual ya estoy es una utopía pero estoy hablando precisamente de esos replicadores de Star Trek que tienen que por energía consiguen cualquier objeto eso concluiría con el final del capitalismo volveríamos a tener otra revolución bueno tú estás asumiendo de que una tecnología como esa estaría disponible de forma amplia a grandes sectores de la humanidad yo te digo yo que no de la misma manera que ni siquiera todas las naciones pueden tener mirar la gran guerra que ha habido no para que la tenga la gente sino que no cualquier nación puede tener armas atómicas probablemente y hay muchas sustancias prohibidas y cosas prohibidas en Estados Unidos igual la ley o sea la libertad es como si fuera sagrada pero aquí en España hay muchas cosas que no puedes tener en tu casa directamente a muchos niveles o sea no tienen por qué ser armas y explosivos incluso hay muchos animales que están prohibidos yo no puedo tener un un lince en mi casa y como eso 40.000 cosas entonces algo que de pronto se viera que tiene la capacidad de desestabilizar el sistema pues también no creo que eso llegase a ser popular de una forma masiva bueno a eso venía lo que dije antes también de poder construirse en una casa relativamente barato con una especie de figuras de tente o de impresoras 3D o de alguna tecnología que fuera una casa que en vez de valerte 10 o 40 millones te valiera uno o medio aparte de impuestos y tal sería una cosa que rompería el mercado bueno pero eso tampoco es antisistema eso ha ido pasando con un montón de cosas que antes valían relativamente mucho dinero y luego se han abaratado y que es que a mí me hace mucha gracia a veces la gente el capitalismo se va a caer el capitalismo se va a caer y luego la realidad es que tiene una capacidad de reinventarse tremenda eso es lo que me preguntaba o sea que tenemos capitalismo para tiempo también porque yo también pensaba con los paneles solares vamos nos desconectamos de la red eléctrica pero no acaba de llegar tampoco pero de todas maneras es que para que el el capitalismo el capitalismo se puede caer sí pero es que ahora mismo que reemplazaría el capitalismo no hay ningún sistema ahora mismo que tenga la capacidad la estructura controle la logística y tenga medios de comunicación y de productividad para directamente sustituir al capitalismo ahora mismo antes nos cargamos el planeta que se cae el capitalismo lo digo en serio no es tan fácil ese papel no lo podría asumir la robótica precisamente la inteligencia artificial sí pero bueno que los robots necesitan operadores necesitan que los arregle necesitan actualizaciones va a haber de lo que sí va a haber mucho trabajo probablemente es eso en ingeniería en robótica en electrónica etcétera etcétera que es la tendencia pero de ahí a la que se caiga y además que piense una cosa hasta hasta los años 90 el comunismo era una alternativa al capitalismo o sea un país pues podía cambiar de estado pero es que ahora mismo como digo no hay nada que políticamente tenga este ni mínimamente maduro pensar que el mundo ahora mismo es una red inmensa todo funciona a nivel de red y son y de todo está distribuido pero tenemos sistemas financieros tenemos logística tenemos aeropuertos tenemos aviones cómo se cambia todo ese modelo productivo con qué lo sustituyes sin que haya un colapso terrible yo también aprovecho para matizar una cosa estáis usando el término como el fin del capitalismo y yo opino que muchas veces a lo que se estáis refiriendo es al al cese del control económico y social por parte de los de siempre y comento esto porque yo puedo argumentar que en la edad media con sus señores su sistema feudal y sus siervos no había capitalismo o el capitalismo era mínimo pero sin embargo era un sistema de producción de control muy similar al que hay hoy en día por eso hoy en día cuando decimos cosas como el neocapitalismo es el neofeudalismo y tal hay correlaciones a final de cuentas David lo que estamos hablando en conceptos macro en conceptos grandes es que hay unos embudos por los que tienen que pasar la producción hay unos gatekeepers unos controladores unos que tienen las llaves del reino que controlan los procesos y que nos venden las ideas o sea como decía Miguel Ángel hace un rato o sea impresoras 3D 3D las hay hoy en día y yo aquí he visto en Dallas he visto pruebas donde han construido casas hay un vecindario al norte de Dallas un vecindario de 5 casas para gente gente sin techo donde las han construido con impresoras 3D y con unos plásticos bueno unos sucedáneos de plásticos que son que son más amigables al ecosistema eso es lo que dicen ellos y lo que hacen es que les dan como se dice contratos de arriendo por 6 meses con una evaluación de un trabajador social que se asegura que están yendo por buen camino y si todavía les hace falta más tiempo les vuelven otra vez a dar 6 meses más de arriendo y esto quiero decir que una persona que está completamente sin techo y sin trabajo no le cobran nada ese mes si al día siguiente trabajó medio mes en McDonald's pues le pueden cobrar a lo mejor 50 dólares o 25 dólares por ese otro mes por el arriendo de esa casa quiero decir que hay experimentos ya ocurriendo que te demuestra la posibilidad de poder hacer esto falta la voluntad política falta la voluntad económica falta el deseo y después lo que dice Miguel Ángel si algún día la economía se da cuenta que las impresoras CD 3D fueran un problema para cualquier industria relevante pues ahí tienes la herramienta de los impuestos ahí tienes la herramienta de la regulación ahí tienes la herramienta de las prohibiciones cualquier herramienta está a su disposición para volver a dejar las cosas como estaban yo me recuerdo el impuesto al sol que puso Mariano Arrajoy precisamente a los paneles solares ¿no? sí, sí yo por eso estoy argumentando de que quizás dejemos de usar la idea de que se va a acabar el capitalismo y pensemos más bien en un sistema que no lo hemos cambiado a pesar de los milenios que pasan que es que hay unos muy poquitos encima que dirigen a la inmensa multitud que está abajo y la inmensa multitud que está abajo sigue trabajando para los poquitos que están encima bueno pero es que eso también pasaba en el comunismo eso no forma parte de los si tú lo dijiste si tú lo dijiste comunismo y capitalismo derecha e izquierda son esas herramientas que usan estos grupos y que subvencionan a los dos lados y sobre todo lo que hay que considerar también es que ahora mismo hay muchísimos escenarios posibles el otro día leí un término que a mí a mí personalmente me asustó habrá gente que le encante que es el de ciudadanía corporativa piensa que ahora mismo parece que el que te cuida es el estado pero en un momento en ese escenario os acordáis del trilema que hablábamos antes mucha globalización para mantener la democracia si cae el estado o sea tenía que caer el estado entonces ¿cuál era la idea? la idea puede ser de que yo creo que sería un capitalismo aún más atroz que quien te cuide sea tu propia empresa eso es algo que ya se está empezando a ver también que quien a ti te dé la ciudadanía históricamente desde que se empezó más o menos se puso las bases en no me acuerdo ahora el nombre era Thomas algo no recuerdo el nombre lo siento pero vamos te estoy hablando de unos conceptos teóricos en Inglaterra en los años 40 y tal y cual la ciudadanía era lo que a ti te da la cierta protección cuando se creó el estado del bienestar y eso venía del estado y era un poco en contraposición a las empresas pero y si el estado ahora mismo de alguna manera el capitalismo se lo come que sea tu propia empresa la que te cuida que tú por ejemplo tengas acceso no sé derechos activos de poderte mover de poder hacer muchas cosas y tal porque hay una empresa para la que tú trabajas que presuntamente es la que la que te cuida no sé es que como digo hay muchos muchos escenarios posibles Miguel Ángel ese experimento se ya se hizo en Estados Unidos cuando empezaron a a atar tu seguro médico con tu trabajo ¿entiendes? mientras que en España hay un poco de ¿cómo se dice? de salud universal en Estados Unidos no lo hay pero la mayor parte de los empleados dependen como seguro médico del seguro que les ofrece su empresa bueno acuérdate que aquí está pendiente la reforma de las pensiones y una de las cosas que quería poner el PSOE era un término que se llamaba la mochila austríaca y la mochila austríaca no deja de ser que si tú durante imagínate que tú vas pasando por diferencias diferentes empresas a lo largo de toda tu vida activa cada empresa va haciendo unas aportaciones a tu plan y cuando te despiden te dan de alguna manera tu finiquito si es que tienes derecho pero ceden lo que sería esa especie de fondo de pensiones que se lo llevaría a la próxima empresa en la que tú entres que es la que hará las aportaciones en ese tiempo y entonces como si fueran unos fondos de pensiones que te los van pagando todas las empresas y ese fondo de pensiones tuyo va pasando de una empresa a otra hasta que finalmente lo puedes cobrar al final de tu vida en el fondo de lo que estamos hablando aquí es de que las empresas dejen de ser las malas el estado probablemente pueda tener cada vez menos peso y que sean las empresas las garantes del bienestar o no de la gente eso que has contado ahora no deja de ser que tú mismo te pagas tu propia jubilación con tu propio dinero y de hecho lo quitas del gobierno no hay que confundirse tú te lo pagas la gente se lo paga en todos los sistemas entiende ya sea por el estado porque la seguridad social o por la empresa pagarlo uno siempre lo va a pagar eso no hay duda sino que protagonismo tienen unos actores en lo que es ese bienestar de la gente pero bueno que lo hace la empresa en vez de lo público yo recuerdo al padre esto lo paga el estado el estado eres tú y las empresas vas a ser tú también yo os quería decir que yo recuerdo al primero de los Bushes al Bush padre dando un discurso donde estaba hablando de que había que alejarse de los modelos de pensiones para empezar y supongo que esto era para restarle restarle poder a los sindicatos que aquí en Estados Unidos se llaman uniones pero vamos que son sindicatos de trabajadores y decía que había que alejarse de los modelos de pensiones y empezar a entrar un nuevo modelo que aquí en Estados Unidos se llama el 401k 401k que básicamente es un fondo de pensión que tu empresa establece para ti tú contribuyes y tu empresa si quiere contribuye también en tu nombre y ojo si tú te cambias de empresa tienes que hacer unos papeleos increíbles yo lo he hecho un par de veces para llevarte eso al nuevo fondo de pensión que tiene tu nueva empresa que te dé trabajo pero no es una pensión per se con la mayor parte de los beneficios que tiene una pensión esto es un dinero que está asociado con grupos de inversión de bolsa entonces no quiero monopolizar la conversación pero básicamente tú sacas mil dólares cada seis meses los inviertes ahí y un grupo de accionistas de Wall Street van a jugar ese dinero por ti y va a haber meses en que esa pensión tuya subió y va a haber meses en que esa pensión tuya bajó o desaparece también puede ser una crisis un lunes negro tienen unos mecanismos de defensa y te voy a explicar por qué esto porque esto fue propuesto en 1990 en el 2000 se popularizó y empezó a explotar por todas partes yo ya no yo ya no vi ninguna empresa durante mi época laboral en que tenían pensiones como vosotros las conocéis pero si he visto estuve en cantidad indigente de empresas que tenían este modelo de 401k y fue el hijo de Bush el que después explotó este modelo durante su bueno a ver no quiero decir que lo hiciera pero al menos cuando él estaba de presidente pues su gabinete lo explotó en el sentido de que lo hizo popularísimo y ahora es una cosa muy común imaginaros este modelo lo digo vosotros en España audiencia imaginaros este modelo donde no tienes una sanidad universal no tienes una sanidad donde si estás en el paro y te haces daño te vas y te curan y ya está porque tu seguro está asociado con tu trabajo y si no tienes trabajo no tienes seguro médico por eso tanta gente en Estados Unidos está en la ruina me refiero no es porque tanto que inviertan mal o que saquen prestamos mal muchos de ellos caen en enfermedad y al caer en enfermedad pierden el trabajo y al perder el trabajo pierden el seguro médico y le toca pagar le toca pagar la medicina de su bolsillo y que se te tuerce un tobillo es una cosa con una escayola ahí en mil dólares la pagas pero que te toque un tratamiento de quimioterapia durante seis meses eso te puede salir un millón o dos millones de dólares es que dices tú mil dólares una escayola yo no puedo pagar mil dólares una escayola o sea que eso es un ejemplo y mucho menos vas a pagar un millón por una quimioterapia te lo estoy dando este ejemplo ya 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 pero es que eso ya sería un caso extremo pero es que un caso mediano pequeño no es extremo no es extremo si yo el otro día miré un reportaje perdón un reporte del Pew del Pew Organization se llama PEW que hacen reportes sobre pobreza y ellos han estimado que cerca de un 40% de bancarrotas que ocurren al año el 40% están asociadas con deudas por culpa de sanidad gente que pierde de hecho su hogar por esta cadena de eventos que te digo que es lo que nos está diciendo Miguel Ángel que es lo que lo que están promoviendo este neo capitalismo no sé este capitalismo rapaz lo llamaría yo que es sacar todos los beneficios o sea como vuestros los respaldos sociales ¿no? ¿cómo se llama? el estado de bienestar intentar intentar horadarlo y privatizarlo casi todo que es parte también del plan pero esto esto se añade una vez más esto va en línea con la dialéctica de siempre que es crear escasez artificial y crear un sistema de crisis y crear un sistema donde paguemos por todo pero cuánta hambre hay que pasar o cuántas penurias o cuánto nos tienen que robar para que la gente no monte una revolución y empiece a cortar cabezas porque tiene una habilidad para que la gente esté apacible que a mí no deja de sorprenderme vamos es verdad que de vez en cuando hay revueltas ¿no? el Black Lives Matter que dicen que también estaba detrás de esto no sé depende de los intereses pero para para quitar a Donald Trump que no era de los suyos pero no sé hasta qué punto tienen que jodernos para que no les cortemos la cabeza vamos como en Francia o como en Rusia vamos voy a dejar que Miguel Ángel responda seguro que sabe no a ver yo no tengo una respuesta para eso no joder que te la estoy echando por echar encima Miguel porque te quiero y yo a ti también te quiero dejaba hacerte una pregunta pero sí un poco Miguel Ángel y esto es completamente subjetivo tuyo esto yo supongo que tú encuentras un poco de indignación cuando estás investigando estos temas ¿no? a nivel personal ¿qué opciones le encuentras tú para mejorar esto? o sea me refiero tú cuando te sube la indignación encuentras algunas alternativas que podríamos estudiar a estas propuestas más nefastas que estás descubriendo es difícil yo realmente soy mucho menos idealista ahora que era hace una década cuando empecé cuando me traté de dedicar un poco en serio al tema de las conspiraciones y a mí lo que más tristeza me da no es tanto este tipo de cosas porque son problemas grandes que tenemos a nivel planetario y que estamos a por uvas sino los grandísimos niveles de manipulación a los que estamos sometidos la gran mayoría de la gente y cómo desde las élites se favorece que estemos divididos peleados enfrentados confrontados y estemos mira aquí en España para quien de nuestros oyentes no sea español es curiosamente este debate que estamos manteniendo hoy que yo creo que es el gran debate de hacia dónde vamos prácticamente es inexistente y en cambio aquí por ejemplo los políticos han resucitado absolutamente el pasado la guerra civil aquí llama todo el mundo llamándose comunista fascista etcétera etcétera facha y curiosamente me llama mucho la atención que teniendo por delante unos retos globales tan importantes estemos siempre ahora mismo mirando tantísimo al pasado como nunca antes desde luego para mí es otra gran burbuja de engaño yo soy un poco utópico yo tengo esperanza en la tecnología aún así yo creo que la tecnología nos puede salvar tengo más o menos lo que tengo intuición de por dónde puede ir pero yo tengo la esperanza de la tecnología igual que ha hecho internet no exactamente como pensábamos pero la internet nos ha traído un montón de cultura y un montón de posibilidades y un montón de de opciones de subir esa escala social o de igualarnos todos y tener todo mucho más cerca para lo bueno y para lo malo yo creo que a medida que vamos haciendo más tecnología vamos a tener más igualdad tengo esa esperanza no lo sé si pensáis lo mismo no lo sé yo solo te puedo decir que internet es una de las herramientas más potentes que ha tenido nunca la humanidad y al mismo tiempo ahora es una de las grandes fuentes de desinformación que existe que en pleno siglo XX haya mucha gente convencida de que la tierra es plana eso es gracias a internet entonces la tecnología es una herramienta es buena per se tú con un cuchillo un bisturí puedes operar y puedes hacer un asesinato entonces la tecnología sí pero en manos de quién y cómo claro pero si la gente de bajo que no es la élite si tiene acceso a esas herramientas cualquiera de nosotros la puede utilizar para el bien o para el mal y por lo menos antes era inimaginable y no podíamos yo no podía tener acceso a un programa de radio no podía hacer un podcast o hace 20 años no podía grabar con una cámara de vídeo necesitaba muchos más medios ahora sí y puedo tener una difusión enorme y puedo cambiar algo ¿no? yo creo que eso se va a seguir aumentando yo lo que sí te digo que aquí en España desde hace muchos años esta alternancia de gobierno que tenemos siempre lo que más me llama la atención es que como es como cuando la derecha está en el poder degrada la educación y cuando la izquierda está en el poder también degrada la educación y en eso hay un consenso terrible en hacer leyes educativas que cada vez son más laxas que cada vez exigen menos que cada vez enseñan peor y que cada vez tienen menos exigencias con el alumnado no puede haber un consenso la educación es el ADN de cualquier tipo de progreso que puede existir en la humanidad el formarse el conocer el conocimiento lo es todo y una clase política aparentemente enfrentada pero estando de acuerdo en degradar la educación de sus ciudadanos lo siento yo siempre uso lo que es la metáfora de la mano izquierda y la mano derecha tú estás comiendo un filete y puede parecer que la mano izquierda es opuesta en cierto modo a la mano derecha pero cuando vas a comer con la mano izquierda el tenedor sujeta la carne y la derecha con el cuchillo la desgarra pero en el fondo están actuando en conjunto pues muy bien nada que decir bueno me parece un buen punto para hacer las últimas anotaciones y los últimos comentarios porque nos has hecho una exposición brillante Miguel o sea una exposición brillante una exposición también un poco un poco lóbrega donde nos dejas un poco carentos de esperanza ¿no? o sea perdón alguien podría interpretar como que estamos carentes de esperanza pero no es así al menos nos estás dando conocimientos ya no somos tan ignorantes y podemos salir del hueco donde nos hemos metido así que no no menospreciemos la gran herramienta y la gran contribución que nos has dado a esas herramientas Miguel esto ¿qué planes tienes para tu futuro inmediato? ¿qué otros artículos podremos esperar de ti? ¿qué estás investigando? ¿qué le llama la atención en estos momentos a Miguel Ángel Ruiz? bueno yo estoy con un proyecto ahora entre manos que no sé lo que va a tardar en salir y no tengo ninguna prisa pero creo que va a ser algo muy potente hasta ahí esto es como al 1, 2, 3 hasta ahí puedo leer hasta ahí puedes leer y ¿te acordarás de nosotros cuando cuando estés dispuesto ya a sacarlo a la luz? por supuesto que sí Gerard claro que me acordaré y y aunque no me acuerde estarás tú ahí en el messenger oye tienes algo para mí así que seguro que seguro que nos volvemos a ver a ver todo lo pesado que soy es simplemente de admiración hacia tu parte que conste y lo digo aquí claro y lo digo aquí bien alto yo estoy encantado además sabes que siempre siempre respondo al llamado eso es verdad eso es verdad tienes mucha potencia conmigo y con lo insistente que soy bueno Miguel Ángel no sé muchísimas gracias esto y sobre todo agradecemos este artículo que has escrito para la revista año cero y todo lo que has expuesto en ella porque me parece tremendamente relevante y revelador a todos los oyentes que quieran más información por favor compraros la revista creo que fuera de micrófono estabas comentando Miguel Ángel que eventualmente ¿verdad? pasará online y estará disponible quiero decir para que la gente la compre por tesis de excursión electrónica ¿verdad? por por internet también sí, sí efectivamente que está está en formato online ahora mismo a la venta en la web de la revista perfecto perfecto yo se lo comento también para la audiencia de otros lugares que no sean España y que no la puedan conseguir a lo mejor en mano pero si no búsquenla en la web y búsquenla por sus métodos de compra favoritos además la revista año cero es imperdible David me dice muy a menudo que la lee también encantan sus artículos bueno pues una vez más Miguel Ángel Ruiz gracias por haber venido a Clave 45 pues una vez más muchísimas gracias por haberme tenido y y nada encantado de estar con vosotros pasaremos a visitarte en tu web que se llama deeppolitics.com ¿verdad? cuando quieras allí está y bueno ahora tendré que irla actualizando poco a poco pero sí ahí la tenemos venga un abrazo inmenso muchas gracias Miguel Ángel gracias un fuerte abrazo David, Gerald y a toda la audiencia ¿verdad? 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 Gracias por ver el video.